La labor de la Fundación Prolibertas en Algeciras se ve reconocida por la obra social de la Caixa que destina 10.000 euros a apoyar sus programas de ayuda a personas en riesgo de exclusión. Entre ellos destaca la acogida de personas sin hogar y los talleres de formación dirigidos a quienes han estado en prisión con el objetivo de favorecer su reinserción social empezando por la incorporación al mundo laboral. El programa incorpora y la escuela de hostelería que la Fundación de los Hermanos Trinitarios tienen sus instalaciones de San José Artesano son los principales recursos de Prolibertas. Así a través de los cursos de hostelería ofrecen tres meses de formación con clases teóricas y horas de prácticas que llevan a cabo en establecimientos de restauración de la zona que se comprometen con un porcentaje bastante alto de contratación. Todo esto ha permitido que en 2018 250 personas encontraran un empleo. En 2018 249 personas encontraron trabajo y tuvieron una nueva oportunidad en esa reinserción sociolaboral y nos veíamos con muchas dificultades y agradecemos profundamente esta ayuda pues para poder continuar con esta labor. Esta ayuda forma parte del plan estratégico de CaixaBank que bajo el lema cambiamos presentes, construimos futuros, prioriza los proyectos sociales dirigidos a luchar contra la pobreza infantil y a facilitar la integración laboral de colectivos desfavorecidos. Sabéis que la obra social intenta ayudar en todos los sitios donde realmente hacen falta pero para eso siempre queremos tener el pulso del ayuntamiento, saber dónde ellos realmente saben que hacen falta esa ayuda y teníamos clarísimo, teníamos clarísimo hablándolo entre nosotros que ellos lógicamente son aquí en Algeciras un referente. Al compromiso que mantienen entidades privadas como la Caixa con Prolibertas se suma también el de administraciones públicas como el ayuntamiento de Algeciras. Desde el ayuntamiento nos hemos ayudado dentro de nuestras posibilidades cumpliendo con los acuerdos que teníamos y vamos a seguir ayudándoles. Además creo que si hay un corazón que tiene el barrio de San José Artesano, este es la parroquia y aquí es los trintarios y es Prolibertas, así que ese corazón hay que darle mucha vida. También el alcalde valoraba la apuesta de la Caixa por la ciudad con ayudas que en lo que va de año ya alcanzan los 70.000 euros.